Bueno, Sabri, contanos cómo surge el propósito de hacer un foro de adolescentes en esta oportunidad acá en Luque. Bueno, buenas tardes. Los foros de adolescentes ya lo estaban realizando el año pasado. Esto, bueno, baja de nación del Ministerio de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Son espacios, digamos, donde se pretende generar participación de los adolescentes. El interés que tienen estos espacios es conocer realmente cuáles son sus intereses, sus deseos, sus necesidades y a partir de eso poder programar actividades en función de eso, ¿sí? Este foro es el primero que hacemos este año. Durante todo el año se van a hacer en Luque, se ha seleccionado la localidad y los chicos han invitado a la localidad de Calchino Este. La idea es que luego de este foro se puedan delimitar cuáles son los temas con los que ellos van a trabajar durante todo el año porque la idea es hacer un proyecto en función a sus intereses. Acá estamos, bueno, con una psicóloga. Me gustaría que te presentaras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Virginia. Bueno, hemos estado trabajando junto a Sabrina y sobre todo las chicas, las adolescentes, que son las verdaderas partícipes de esta actividad. Como psicóloga y desde tu punto de vista, ¿cuál ves el objetivo principal o cuál es el mejor propósito que se puede sacar de un foro de adolescentes? Bueno, un poco, yo no escuchaba mucho porque había mucho bochinche, pero creo que vos, Adri, lo debes haber dicho, es justamente crear y generar un espacio de participación para los adolescentes, que es realmente una demanda que por ahí no está tan cubierta y creo que en estos espacios ellos pueden encontrar un lugar donde expresarse.